Un posible brote de malaria estaría generando graves problemas de salud a 19 indígenas de la comunidad de Guavina del Resguardo Valle de Pérdidas. En los afectados hay niños y mujeres gestantes. Hacemos el reporte de 19 personas enfermas en la comunidad Guavina del Resguardo Valle de Pérdidas. Estas personas presentan fiebre, escalofríos, son niños y madres gestantes y personas adultas de la comunidad. En la comunidad estamos preocupados por los síntomas que presentan porque hace 10 días que estuvo una comisión del municipio allá realizando una actividad de salud y una brigada social, se encontraron algunos casos de malaria. En Valle de Pérdidas ahorita en una de las comunidades del resguardo en Guavina está pasando una situación muy complicada con nuestros comuneros, ya que hay una enfermedad o un virus que está alborotado en este momento en la comunidad y tiene a 19 personas afectadas entre adultos y niños. Ahorita estamos haciendo lo posible desde la comunidad, ya porque son tantos nos dificulta sacarlos todos a lomo de mula y en camilla. Este sábado 6 de abril en la mañana se trasladó personal médico helicoportado para atender los casos más urgentes en el resguardo y lograr realizar el traslado a centros asistenciales. Gracias a la gestión del señor gobernador, la Secretaría de Salud Departamental en cabeza de la doctora Marta Cecilia Ramírez, de Gerencia Indígena el doctor Oscar Darío Arias y la señora Ana Isabel Cruz, al igual que la EPS Sabia, el CRUE, nuestro alcalde municipal y sus secretarios, los gobernadores indígenas y de manera muy especial a María Isabel Mena, líder indígena y Guillermina Domicó, profesora de la vereda Guavina, fue posible la evacuación de la niña Ana Lucía. Queremos agradecer por la efectividad en la respuesta, porque realmente era muy importante lograr salvar la vida de esta menor. De igual manera sabemos que nos queda una tarea muy grande y la tarea es entrar en brigada para socorrer a las 16 personas, de 16 a 18 personas, estamos haciendo el censo en el momento, para que sean atendidas de manera urgente. La empresa de Cobres de Colombia hizo el traslado de un niño, que es NN en el momento, no está bautizado, no tiene certificado ni registro como tal, pero ya está en la de ese hospital gracias a la evacuación en un aeropuerto de la empresa Cobres de Colombia. Este brote preocupa a la institucionalidad, pues esta es una enfermedad potencialmente mortal. Incluso el Instituto Nacional de Salud de Colombia reportó para el 2023 96.156 casos de malaria en el país.